El motón no es Y aunque suene muy bien y tu cerebro no ves Hemisferios sí que hay y funciona muy bien Pero el cuerpo calloso está ahí Hace lo que tiene que hacer Unen los hemisferios por ti Y aunque seamos diferentes en la personalidad No depende de qué mitad del cerebro uses más La zona temporal se encarga de procesar Lo que escuchas y hablas y muchas cosas más Se tiene que comunicar Con áreas que ayudan a pensar Y a procesar lo que contestarás Cada parte del cerebro Tiene una funcionalidad Pero no es independiente Funciona en su totalidad Mejor cuídate si en la tele tú ves A cierto presentador que de ciencia se cree No le hagas caso sin más Porque le vas a creer Experto en ciencia y motos Experto en ciencia y motos Un genio en ciencia y motos No es No le hagas caso sin más No le hagas caso sin más No le hagas caso sin más De ciencia y motos No le hagas caso sin más Gracias.